Vamos a hablar con Ramiro Bacena, que está trabajando en una alianza que nos va a contar. Hola Ramiro, ¿cómo está? Buenos días. Hola María Ester y Marcos, gracias por llamar. Por favor Ramiro, bueno, cuénteme un poquito en qué están trabajando ya pocos días de las PASO. María Ester, déjame que me presente por favor, soy Ramiro Bacena, tengo 71 años, fui precandidato a presidente en el año 2003 para que se vayan todos, obviamente todos los corruptos, no todo el mundo, y ahora he vuelto porque veo a nuestro país que se está yendo al cuerno, y entonces es necesario participar para ponerle freno a toda esta locura que estamos viviendo. Ahora, es necesario que el pueblo se dé cuenta de que hace más de 40 años que esta banda de delincuentes, estos crápulas vitalicios que hay en la política argentina... Ah, eso le iba a decir, eso le iba a decir, porque hay muchos que se aposentaron y no se quieren ir, ¿no? Y el que se vayan todos quedó en la nada. Nena, nena, Estercita, hay que sacarlos democráticamente, pero el pueblo se tiene que avivar, sería una grandísima estupidez que sigan votando a estos, reitero, crápulas vitalicios que no aman a nuestro pueblo, no quieren a nuestra patria, y lo único, son además, como han tranzado con mafias, ahora son esclavos de la mafia, vos cuando te rodeás de algún mafioso y haces una tranza con ellos, el que manda no es más el que se supone que represente al pueblo argentino, sino que ya es esclavo de esa mafia, y entonces le vienen metiendo la mano en los bolsillos a todos los argentinos hasta acercarles los bolsillos. Eso es una inmundicia, un dolor en el corazón tremendo ver tanta gente invigente, nena, en las calles tirados durmiendo. Y cómo solucionamos, a ver, en el caso que tuviera la suerte de llegar a disputar a la presidencia, ya a la presidencia, cómo se solucionan los problemas que tenemos hoy a nivel económico, la economía es algo que nos tiene preocupados desde hace mucho tiempo, y hablábamos con un economista antes sobre el tema del dólar, los acuentos con el fondo, la deuda que tiene la Argentina. Sí, Marquitos, Marcos. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, un concepto, por favor, déjame decirlo. Aunque no lo entienda la mayoría del pueblo, el problema de la inflación y el descalabro económico es un problema de corrupción. Es un problema de corrupción. Porque si vos querés parar la inflación, es fácil. Pero tenés que tener una estructura dentro del Ministerio de Economía y Secretaría de Comercio. Tiene que ser el gente decente hasta el que va a controlar los precios de los formadores de precios, los carteles, los oligopolios, que cualquier economía liberal los combate. Creo que la única cosa que dice que hay que meterse en contra es contra cuando se juntan 5 o 6 mafiosos entre los laboratorios o la alimentación o cualquier otro que vos los consume. Si vos no los controlás, porque abajo no le responden con lealtad al pueblo o al ministerio que les paga la función de controlar los precios, en una coima y no hay más control sobre los precios. Esto ha existido siempre. Y al mismo tiempo tenés que parar de una emisión descontrolada de dinero porque yo entiendo que se quiera darle dinero que el pueblo pueda tener mayor poder adquisitivo, pero no va a haber distribución de renta si cada vez que se manda guita a la gente en aumentos salariales y demás, resulta que viene acompañado de una tremenda inflación. Entonces nunca va a haber distribución de ingresos para nuestro pueblo, para todas las clases sociales, media, más alta o los indigentes que ya andamos. Es una locura que Argentina, tan rica, yo conozco el mundo, he viajado por todo el mundo, desde Oriente y demás, y Europa, Estados Unidos, infinitas veces soy industrial, nacional. Y entonces yo te digo que he visto pueblos que no tienen ni la décima parte de la riqueza de nuestro país y andan fenómenos. Entonces hay que proponer que el pueblo cambie, que no hagan la misma estupidez. Y lo digo claro porque es un suicidio, y que sigan votando a los mismos vitalicios, parece que fuera de por vida, de estos crápulas. Señora, Esther. Voy a presentar para que la gente sepa que ustedes son del Frente Liberar, y son tres espacios que compiten. Ustedes están en la denominada agrupación Reconquista, con presidente Ramiro Bacena y Aníbal Lagonegro como vice. Sí, Lina. Ok. Exactamente. Perdón, esto es correcto lo que ha dicho. Acá sí, acá un compañero nuestro le va a hacer una pregunta. Las que quieran. Buenos días, Alejandro Prada los saluda. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, lo que... Entonces, en su diagnóstico, el Estado tiene que meterse más en la economía, en la formación de precios, y al mismo tiempo, digamos, evitar la emisión descontrolada. O sea, una... Obvio, y pero... Pero oíme, el tema no es meterse, el tema es lo que manda la ley, que los carteles abusivos, no es cualquier monopolio que abusa, pero para ser monopolio ni siquiera tenés que tener el 51% del mercado, basta con tener suficiente influencia en el mercado con los precios, y atrás de él van subiendo todos. Entonces, los abusos de poder económico, ser controlados, que para eso necesitas cabezas en los gobiernos decentes. Ahí el pueblo te va a apoyar, y ahí sí se puede hacer una renovación de la diligencia política en estos congresos que no sirven para nada. Se sientan un montón de inútiles, hacer un montón de leyes al cuete, desnecesarias. Si lo que manda es la ética, la ley se interpreta muy bien, y no sirven para nada. Habría que reducir la cantidad de diputados en nuestro país, pero a menos de la mitad. Es fundamental. Y que renuncien, si no los que están en ejercicio, para que suban todos los suplentes, en cajista, que peores no pueden ser. Peores no pueden ser. ¿Cómo no se avivan la gente? Eso les va para ustedes también, periodistas, que es una función tan digna, la vuestra, que hay que cambiarlo. Tienen que avivarse. Tienen que ayudar también a divulgar partidos más pequeños, como lo estáis haciendo. Así que les agradezco, Cadena. Pero para, Ramiro, la verdad que aquí en Ecomedios, la picadita está para eso, justamente para escuchar a los que no salen en todos los medios, y para los que como usted, tienen distintas propuestas para darle a la gente. Pero la propuesta es la renovación, nena. Le están diciendo un montón de teorías económicas, que para un lado, que para el otro, profesores de economía, payasos que salen por la televisión, y por la radio, y en afiches, y que acá el problema no es la teoría económica. Obviamente la libertad la queremos todos, todos, en toda la libertad del ser humano es fundamental. Pero mi amiga, el problema es la corrupción, y no levantan la voz, y son diputados, y no levantan la voz contra la corrupción, nena. Es imposible, no sirve la, como se dice, criticar al sistema, a las instituciones. El problema son las personas, que están podridas, que están comprometidas con la mafia, con la corrupción. Y son cobardes. Claro, para eso están justamente las urnas, así que, Ramiro, le agradecemos muchísimo este ratito, y bueno, le deseamos lo mejor, hablamos después de las PASO. Pajarita linda, pajarita linda, y a todos los compañeros tuyos de la radio, que les agradezco. Un abrazo. Yo solo les pido, soy Ramiro Bacena, que busquen en Google, antes de cometer la estupidez de votar a los mismos, y cambiamos a nuestro país. En un año, si no tenemos estas clases dirigentes corruptas, el país se pone de pie, nena, se pone de pie, y vamos a decir, qué buena función que cumplí como periodista. Le mando un abrazo grande, un saludo a la audiencia, gracias chicos, que Dios los bendiga. Buen fin de semana. charlamos con Ramiro Bacena, candidato a presidente, por la denominada agrupación Reconquista, lista B, dentro de la alianza Frente Liberar.